Pues parece que hoy no va a ser viernes gastronómico y de recetas, yo creo que ya se les acabaron las recetas, pero nosotros nos vamos de viaje, ¿les parece? Bueno, la semana nos pusieron ustedes una... propusieron, alguien propuso hablar de música regional. Entonces, ahorita vamos a ponerles algo de música regional. Les voy a poner una probadita para tener una introducción. Vamos a ver una probadita nada más, después vamos a escuchar la pieza completa. Habrá quien la conozca perfectamente bien y habrá quien por primera vez la escuche. Habrá quien la escuche por primera vez. Bueno, yo tuve oportunidad de conocer a este trío magnífico. Ya tiene rato que grabamos esto, pero se grabó en la plaza principal de San Luis Potosí capital, porque ahí estaban. Es probablemente uno de los grupos con más reconocimiento a nivel nacional e internacional como intérpretes de la música tradicional de la huasteca. El trío se llama Los Ruiseñor. Y vamos a escuchar una probadita, ¿les parece? Probadita nada más. Y con eso nos introducimos al Estado, al que vamos hoy. Y seguimos con más aquí en Claudio Directo MX. El que reque, huasteco. El que reque, huasteco. Bueno, pues ya se enteraron, ¿no? Vamos a San Luis Potosí esta tarde. Vamos a escuchar más adelante completa esta fabulosa pieza musical del que reque. Es un huapango, un huapango huasteco. Muy, muy tradicional de esa zona. Hay que comenzar diciendo, amigos, que vamos a hablar de una región del país que abarca tres estados. Sí, tres estados de la República Mexicana que hacen, que comparten una frontera física, ¿no? Este, pero como región comparten toda una tradición, cada una con sus variantes, que es la huasteca. Hay huasteca veracruzana, hay huasteca... No, hay más, a ver. Son más estados. La huasteca veracruzana, la huasteca hidalguense, la huasteca, la de San Luis Potosí y la huasteca tamaulipeca. ¿Sí? Es toda una zona, toda una región. Si me está haciendo falta una, creo que me hace falta alguna. Bueno, es toda una región, toda una importantísima y paradisiaca región de nuestro país. En este momento no podemos movernos físicamente todavía por buena parte del territorio nacional por el confinamiento del coronavirus. Ya escuchamos que estamos en la parte más complicada. Pero sin duda que el regresar a la normalidad con todas las medidas de seguridad y de sanidad que vamos a tener todos que observar tarde o temprano, la posibilidad de viajar en México se abre como una atracción importante en virtud de que muchos prestadores de servicio que hoy están pasando condiciones muy difíciles, seguramente van a ofrecer alternativas interesantes en costos, en precios para que la gente pueda viajar, los pueda visitar y se vaya reactivando poco a poco la economía. Entonces, yo sé que hay prioridades. Cada quien sabe cuáles son sus prioridades, cada quien sabe cuáles son sus posibilidades. Pero en cuanto sea posible, en cuanto le sea posible a cada quien y comiencen a voltear a ver a dónde me puedo ir de viaje, a dónde puedo visitar, dónde puedo conocer un lugar maravilloso. Yo les quiero recomendar esta tarde que se vayan a la Huasteca Potosina. La Huasteca Potosina tiene dos entradas. Imaginemos dos puertas, ¿no? Está la entrada vía Querétaro a través de Bernal y la carretera de la Sierra Gorda, que es hermosísima, hasta llegar a Gilitla. Y la otra es de la carretera que va de San Luis Potosí a Ciudad Valles. Y a la mitad está justamente la desviación. Y por ahí vamos a comenzar por Tamasopo, que es un lugar donde encuentra uno un lugar maravilloso que se llama Puente de Dios. Y de ahí se baja, si me permiten el término, hacia toda la zona de la Huasteca por Gilitla, para después ir a Quismón, para después ir a la Cascada de Tamul y al Foso de las Golondrinas. Vamos entonces a ese recorrido. ¿Listos? Y les invito pues a que contemplen esta posibilidad de viajar a esta zona del país. Es una zona maravillosa. En el municipio, Tamasopo es un municipio y ya les digo, es una de las llamadas y consideradas entradas a la Huasteca Potosina. Todo San Luis Potosí, San Luis Potosí es uno de los estados que más cascadas tiene, más caídas de agua. Es el término correcto en toda la República Mexicana. Es uno de los estados que tiene más marcada esta característica. Y ahí en Tamasopo hay un lugar maravilloso que se conoce como Puente de Dios. Es un lugar maravilloso. Para ingresar al Puente de Dios se requiere llevar el calzado adecuado porque es un poquito escarpado. Para las personas que tienen problemas para caminar, etcétera, alguna lesión, pues tienen que tomarlo en cuenta. Pero una vez que se está ahí, está uno frente al paraíso realmente. Son caídas de agua. Están en la zona. Es un sitio que se forma por varias corrientes de agua que forman pozas naturales. Y en el lugar hay una caverna. Un conjunto, todo el conjunto se llama Tamasopo. Y tiene su nombre por un puente formado en la roca natural que rodea las pozas. Por eso se llama Puente de Dios. Uno de los grandes atractivos de este lugar es justamente lo que ustedes están viendo. El colorido del agua y la pureza del agua. Los colores que se generan a partir del efecto de la filtración de los rayos solares en esta majestuosa vegetación que hay. Es verdaderamente un lugar. Se puede uno meter al agua. Sí se puede uno meter. Hay que observar, como siempre, cada vez que se va a estos lugares, todas las recomendaciones que hacen los guías del lugar para no contaminar, para guardar la seguridad, porque hay corrientes importantes, sobre todo en estas épocas de lluvias. Pero es un lugar que verdaderamente vale la pena visitar. Y es uno de los tantos lugares maravillosos que tiene nuestro país. Esto es Tamasopo. Esto es en San Luis Potosí. Es el municipio de Tamasopo. Y este lugar se conoce como Puente de Dios. A partir de aquí se comienza justamente el recorrido hacia el interior de la Huasteca Potosina. Hay en esta zona otro lugar también cercano. Está cercano, muy muy cercano. Otro lugar que se llama La Media Luna, que es igual un cuerpo de agua muy grande, de aguas más quietas, pero igual que la magia está en los efectos que tiene de agua, los colores, los matices que se forman debajo. Porque además, otra característica que tienen estos lugares es que sus piedras calizas abajo generan estos azules profundos, como si se estuviera realmente en una bañera de estas características. De Tamasopo toma uno la carretera hacia Gilitla y se llega a este pueblo maravilloso enclavado en la región Huasteca. Es pueblo mágico. Es pueblo mágico Gilitla y es reconocido mundialmente por sus fértiles montañas, por la cantidad de manantiales y por la cantidad de atractivos que hay en toda esta zona. Todos los fines de semana, todos los domingos, yo no sé si ahora se esté llevando a cabo, muy probablemente tenga que haberse suspendido una tradición de hace muchos años en Gilitla en el que este es un centro, el pueblo es como un centro comercial al que bajan todas las comunidades de la Sierra de la Huasteca a intercambiar sus productos el fin de semana en un tianguis. Es maravilloso. Y después todo el pueblo baila huapango en un entarimado que ponen en la plaza. Es una cosa, un espectáculo maravilloso. Creo que está suspendido ahora. Pero bueno, en el momento en el que se reactive yo les recomiendo que vayan y se van a sorprender de la riqueza cultural. Ahí en Gilitla está otro lugar mundialmente famoso, mundialmente famoso que es el jardín escultórico de Sir Edward James o el jardín surrealista de Sir Edward James como cada quien lo puede conocer. Este lugar es un gran jardín que fue un proyecto de este personaje británico que vino a nuestro país Edward James. Se tienen muchas historias, ya lo sabrán. Muchas anécdotas de quién fue este hombre. Bueno, llegó en la década de 1940. venía procedente de los Estados Unidos y traía una idea para empezar pues era un aristócrata, tenía mucho dinero y tenía ideas. Estaba relacionado pues con ese ambiente hollywoodense de la década de los 40 con mucho dinero relacionado con artistas y tenía la instrucción o la idea mejor dicho el sueño de construir el jardín del Edén. Eso platicó alguna vez y se vino buscando lugares y llegó a Cuernavaca conoció a Plutarco Gastelum un hombre de origen yaki que le acompañó hasta su muerte y quien se dice lo acompañó como guía en México y así andando por México llegaron a Gilitla y ahí decidió desarrollar este lugar que hoy es pues un jardín fabuloso con unas formas ahí extrañas pero por eso se llama el jardín surrealista de Sir Edward James yo les si les gusta la contemplación les gusta la arquitectura yo les invito a que vayan a este lugar que está ahí en Gilitla se puede ir incluso caminando es un lugar maravilloso y cerca de Quildejilitla también hay una un tour digamos una visita a un lugar que es imprescindible visitar que es la Cascada de Tamul este es probablemente uno de los lugares más espectaculares que yo he tenido la oportunidad de visitar en mi vida la Cascada de Tamul es un salto de agua es el más grande que hay en San Luis Potosí es una cascada de 300 metros de profundidad tiene 105 metros de altura esta cortina maravillosa que ustedes ven podemos escuchar algo de sonido hay sonido vamos a escuchar algo de sonido vemos es que impresionante estoy estudiando cuando te molestas si caminas si contienes la cadena la podres un salto un salto no de no no Bien, pues ahí está Es impresionante Y muy cerca de este lugar Después de visitar la Cascada de Tamul Se puede ir al Foso de las Golondrinas Este es otro lugar maravilloso Para llegar a este lugar Al Foso de las Golondrinas Es una recomendación Para quienes tienen Dificultades para caminar Alguna lesión Si tienen que tomárselo muy en serio Es una zona de no tan fácil acceso Pero se puede ir caminando Con cierta calma Está en Aquismón también Y es un área natural protegida De San Luis Potosí De este lugar Lo que ustedes están viendo En su pantalla Formando esa espiral enorme En un foso De 376 metros Conocido como el Sótano de las Golondrinas O el Foso de las Golondrinas Que no son Golondrinas Sino Vencejos Ese es el nombre correcto De las aves Que todas las mañanas A cierta hora Y en ciertas épocas del año Con mayor Con mayor número Después de la anidación Salen del Foso Y hacen este ritual de vuelo Que ustedes ven en espiral Porque van aprovechando El aire caliente De la mañana Digamos Los primeros rayos solares Y salen a buscar comida Abandonan el foso Salen por miles de ellas Miles y miles de ellas Salen a volar Vuelan por toda esa zona Maravillosa de la Huasteca Y por las tardes Regresan también Y se vuelven a meter al foso Tiene 512 metros De profundidad Este Sótano de las Golondrinas Hay para los más extremos Hay un servicio de descenso En rappel Es una cosa impactante Para quienes lo han hecho Y para los que nos hemos quedado Con las ganas Pues sobre todo Porque hay que estar en forma Para poder No solamente bajar Con toda la ayuda profesional Sino ascender Una forma también De descender en este lugar Es en paracaídas Hay gente que se lanza Desde el borde del foso Y a la mitad del foso Extiende el paracaídas Y cae en la parte final Y después ascienden A rappel Es un lugar espectacular Este foso de las Golondrinas Este es solamente Una probadita Una probadita Nada más De lo que es La Huasteca Potosina De regreso Se puede pasar Al mercado de Aquismón En los fines de semana Sobre todo A comer Este Sacagüil Que ya les había platicado Es este Tamal enorme 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 Que elaboran Con maíz quebrado Con pollo Con especias De la región Y que es una Absolutamente Una delicia Así que Pues yo les invito A conocer la zona Yo he tenido oportunidad De visitarla Por lo menos En un par de ocasiones No toda Por supuesto Hay muchas Partes de la De la Huasteca Potosina Que me hace falta Por conocer Pero Pues básicamente Lo que hay que llevar Es tiempo Es un lugar Económicamente Muy muy accesible Porque hay para Todos los precios Particularmente Para quienes gustan Pues el turismo Mochilero Es ideal O sea Esto es ideal Porque hay incluso Zonas para acampar Se puede acampar Cerca del foso De las golondrinas Por ejemplo Es un lugar seguro Este En fin Yo les Les recomiendo De verdad Que si tienen Posibilidad En algún momento De su vida De viajar Aprovechen ustedes Para irse A esa zona De la Huasteca Potosina Vale la pena Vale la pena Conocer Hay muchas zonas Hermosas En nuestro país Sin duda Pero de pronto Tenemos No sé Como perdida La idea De que pueda haber Estos lugares Enclavados En cierta zona De la República Mexicana Y normalmente Estamos pensando O en las playas O estamos pensando En los balnearios No sé Pero hay otras cosas Que hacer Así que bueno Pues ahí está La recomendación Hemos cumplido Con el compromiso De hacer Este recorrido Y Más adelante Por supuesto En los Días viernes Iremos presentando Otras zonas De la República Mexicana Que he tenido Oportunidad De recorrer De hacer este Registro Videográfico Y compartirlos Con todos Con todos Ustedes Para quienes Nos siguen En redes sociales Vamos a ir Haciendo Además de dejando Estos videos Para que los puedan Ustedes compartir O Volverlos a ver Vamos a ir Voy a ir Compartiéndoles También Algunas Algún material Fotográfico Que he recuperado De estas zonas Además del video Este Poniéndolo Ahí a su Consideración Compartiéndolo Con todos Ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!